Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho. Be all you can be. Oye, ¿has visto el totalmente nuevo y reimaginado Nissan Kicks? Con su nuevo look, es perfecto para conquistar las calles de la ciudad mientras te diviertes. El nuevo Nissan Kicks combina un estilo moderno y un rendimiento superior para una experiencia de manejo increíble. Ya sea recorriendo avenidas conocidas o descubriendo lugares nuevos, el Kicks te conecta con el pulso de la ciudad. Descubre la emoción de moverte a tu ritmo con el nuevo Nissan Kicks. Ahora Boost Model tiene una red 5G con cobertura nacional del 99%. Miami, New York, Houston y donde estés. Y para celebrar, te damos el plan con todo. Dos líneas con llamadas, textos y datos ilimitados y llamadas y textos ilimitados a Latinoamérica. Todo por 100 dólares al mes. Además, incluye dos Samsung Galaxy A15 5G gratis. Visita tu tienda Boost Model. Solo para clientes nuevos. Los clientes que utilicen más de 50 GB de datos por línea podrían experimentar velocidades más lentas. Impuestos adicionales. Visite las tiendas para obtener más detalles. Una lista de opciones de desayuno que haría feliz a mamá. McMuffin calientito y tostado. Listo. Huevos perfectamente redondos. Listo. Salchicha sabrosa. Listo. Un iced coffee para disfrutar durante todo el día. Mamá jamás se había sentido tan orgullosa. Tu iced coffee de cualquier tamaño está a 99 centavos hasta las 11 a.m. Y por 2.79 más, acompáñalo con un Sausage McMuffin with Egg. Precios y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Para, pa, pa, pa. 2DN Podcast. El podcast más completo de información y análisis deportivo. Lo mejor del deporte en Estados Unidos, México y el mundo. Escucha los mejores shows de noticias y análisis deportivos al mejor estilo de 2DN. Y no le pierdas la pista a tus deportes favoritos. Listos en la jugada con Anacati, con David, con Henry. Los rubis ahí están. El quequis y Osvaldiño. Y el amigo incómodo. De mal terzo con los rubis. Eres bienvenido. Aquí estamos listos ya y arrancamos. Vamos por todas las canicas. El día de hoy en la jugada. No te pierdas nada de lo ocurrido en nuestra apasionante Liga M. ¿El bicampeón está de regreso? ¿Alguien puede detener al invencible Cuyo Azul? Se calentaron los ánimos en el infierno. ¿Qué está pasando con Chico Pérez? Aquí te contamos todo. ¿Qué pasará en nuestra reta NFLera? No te pierdas quién gana hoy. Y en el oasis, Enrique Burak nos trae un top muy especial. Infórmate de la mejor manera. Ya estás en la jugada. Chiquín, compañeros, yo quiero hablar sobre una iniciativa que bien vale la pena mencionar. Y es que ¿qué tal lo que ha estado pasando en el medio tiempo de los últimos partidos del Toluca? Ya ves que me tocan muy seguido. Y es que yo la realidad es que muero de amor con los perritos que se han llevado en adopción. ¿Lo has visto? Sí, claro que sí. Me encanta la iniciativa del Estado de México de ocupar espacios como este para promover la adopción y fomentar el bienestar animal. Hay que adoptar a los perritos ahí que están en la calle. Qué buena idea. Qué maravillosa. Darles a un ser vivo, inocente, la oportunidad de tener otro tipo de vida. ¿A ti te gusta adoptar perritos ahí? No sabes en dónde y todo esto. Y aquí se presenta de manera natural. No son bolsas ni joyerías, son perros, son seres vivos. Es una vida. No se compra por marco o por raza. Así es. Y hay que cuidarlos. Es una extraordinaria idea. Eso es una realidad. Y escuché que ya van como cinco perritos adoptados desde que empezaron con esta iniciativa. No, y todos los que faltan. Así es que esperemos que sean muchísimos más. Esta actividad, acuérdense, que tendrá lugar en los partidos locales de los Diablos Rojos de Toluca. Y acuérdense que la mejor jugada es adoptar. Enrique Burak descansa. Se infartó al gritar un gol. La parca dijo, recuerda, lo tuyo es el béisbol. De un batazo le cortaron al buen Burak su sonrisa. A Nakati le siguió, pues de morir tenía prisa. San Osvaldo fue al infierno. Se retorcía de coraje, pues el Quiquín le pidió una lana y le dio baje. Feitelson, aunque ya muerto, dicen que se puso ronco. Pues de una tumba contigua le gritaron ese tronco. La voz que la había escuchado provenía de otra morada, donde le esperaba el temo pa' pegarle por la espalda. De Valdés, por Dios, ni crean que solo él se ha salvado. Claro que se petateó. La parca se lo ha llevado. Por la muerte del buen Toño, por supuesto, doy respetos. No pa' él, sino al que halló un ataúd de tres metros. TUDN está de luto. Televisa con Gojada. Pronto empezarán los castings pa' conducir la jugada. Gracias, Fernando Jesús Torres, por estas calaveritas. Y bueno, recordando grandes figuras del deporte que murieron en este 2024. Tenemos algunos de los grandes momentos. Jacobi Jones en el Super Bowl 47. Baltimore contra San Francisco. Con esta devolución de patada de salida, 108 yardas. La jugada más larga en la historia de los Super Bowls. Febrero de 2013, lamentablemente muy joven. Perdió la vida en este 2024, Jacobi Jones. Gran jugada. Finalmente, los cuervos ganamos el Super Bowl. Número cuatro, Jerry West de los Lakers. Que es el modelo del logo de la NBA. Que con este tiro de 20 metros empata el juego. Tres de las finales de 1970 contra los Knicks. Es el jugador clutch. Así se reconoce. Y de hecho hay un premio de la NBA. Como de esto se le identifica como clutch. Número tres, Willie Mays. De los gigantes. Serie mundial del 54. Con la que es considerado como la mejor atrapada. En los clásicos de otoño. En aquella ocasión, los gigantes con un gran Willie Mays. Barrieron a los indios de Cleveland. De Beto Ávila. Número dos, O.J. Simpson. 1973 se convierte en el primer jugador en la historia. En rebasar una campaña. Las dos mil yardas. Y además eran temporadas de 14 juegos. Y lo hace en el último partido de la temporada. En contra de los Jets de Nueva York. Y el número uno, Pete Rose. Y esta imagen, 11 de septiembre del 85, donde rompe la marca de Ty Cobb que estaba vigente desde 1928. Su gig número 4192 terminaría con 4256. La carrera de Pistol Pete with Rose. Qué buen recuento. Qué buen recuento. Lamentablemente, todos se nos adelantaron. Así es, Tony. Vamos con la semana 9 de la NFL. Dallas contra Atlanta. Kirk Cousins se encuentra. Ray Ray McLeod. Atlanta gana 27 a 21. Miami contra Buffalo. Tuatungo Bailoa va a encontrar a Jelen Wadu de 7 yardas. El partido se empataba a 27. Y cuando quedaron unos cuantos segundos, venía Tyler Bass de 61 yardas para que Buffalo le ganara a Miami. Buffalo ahora con marca de 7 y 2. Le vuelve a pasar a Miami dos semanas seguidas perdiendo en los últimos segundos. Ray Dres en contra de Cincinnati. Joe Borg tuvo cinco pas de anotación. Este para Mike Iseki. Cincinnati gana 41 a 24 y tiene marca de 4 a 5. Washington en contra de gigantes. Jaden Daniels para Terry McDaniel. Quiero decir, Terry McLaurin. Finalmente, el equipo de Washington gana 27 a 22. Y son siete victorias ya para el novato Daniels. Y mejor arranque es del 96. Denver en contra de Baltimore. Lamar Jackson. Con rating perfecto en este partido por siete. Encontraba a Say Flowers. Baltimore gana 41 a 10. Tiene marca de 6 a 3. Jacksonville contra Philadelphia. Saquon Barkley, 19 yardas en esta escapada. Tuvo 159 en el partido. Ganaba Philadelphia. 16 a 0. Se acerca Jacksonville. Pero casi al final viene Jalen Hirsch para Devanto Smith. Philadelphia gana 28 a 23. Y tiene marca de 6 a 2. ¿Cómo se mantuvo en la zona de anotación de Bonta? Espectacular. Chicago contra Arizona. Manny Mercado se va a 53 yardas. Arizona gana 29 a 9. Y Arizona tiene marca de 5 a 4. El líder en el oeste de la conferencia nacional. Mientras tanto, el partido más esperado de la jornada de Detroit en contra de Green Bay. Jared Goff encuentra a Mulder Sam Brown para dar la vuelta al marcador. Y posteriormente Jordan Love va a ser interceptado por Kirby Joseph. Que derró el balón para anotar. Gana de Detroit 24 a 14. Y los Leones este año tienen marca de 7 y 1. Pues yo creo que el mejor equipo de la liga, ¿no? Totalmente de acuerdo. Carneros contra Siel. Partido loco, muy entretenido. Gino Smith en los últimos instantes de tiempo regular con Jackson Smith. Y el partido se iba a tiempo extra. Y ahí Matthew Stafford va a encontrar a Demarcus Robinson. Gana Carneros 26 a 20. Y tiene marca de 4 a 4. Y se ha dado ahora marca negativa. Otra recepción increíble a una mano de Robinson. Así es, Toño. Y por la noche Minnesota contra Indianapolis. St. Arnold para Jordan Addison. Estaban empatados a 7. Y luego, otra vez, Darnold ahora con Josh Oliver. Gana Minnesota 21 a 13. Y deja atrás la mala racha de dos descalabros. En otros resultados, le ganaron los Jets a los texanos. Los Titanes en tiempo extra, Patriotas. Carolina con el regreso de Rice Young se impone a Los Santos. Los cargadores vencen a Los Browns. Y este lunes juega Tampa contra los únicos invictos jefes de Kansas City. Bueno, ¿cuál es el jugador fantástico? CeeDee Lamb. A pesar de la lesión en el hombro. Pero vaya que hizo un esfuerzo enorme CeeDee Lamb para seguir desarrollando recepciones, jugadas importantes. Vaya que le costó trabajo a CeeDee Lamb. Aunque no le alcanzó a Dallas. ¿Quién crees que tiene a CeeDee Lamb? Ustedes. Nosotros. Ustedes. Gracias a Dios, llovió en el huerto. Entonces, ¿qué? Vente. Pero. ¿Qué pasó? A ver, yo no entiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pregúnteme explicarles. ¿Eso es de la jornada pasada? ¿Ah, sí? ¿Ahora sí estamos? Si tienen alguna queja es NFL.com. Sí. A ver, vénganse. Así que. ¿Ganaron? Ya tocaba. Ni modo. Bueno. A ver. Uy, 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 uy. Una, dos, tres, hámonos. Se agacharon. Estás escuchando TUDN Podcast con toda la información deportiva del momento. Bueno, pues es justamente la NBA de regreso en México. Partido 1-14 de campaña regular en nuestro país. Jaime Jaques que se presenta frente a su público de papá mexicano. Tuve 8 puntos en el partido. Pero la gran figura es Bama de Bayo con 32 puntos. 20 de ellos que fueron en la primera parte. Jimmy Bother que suma 18 unidades. Y con menos de 4 minutos en el segundo cuarto, Miami tiene una racha de 13-3. Con lo cual tenía ventaja de 51-34. Y francamente eso fue lo que marcó la diferencia para que Miami ganara 118-98. Y algo muy importante, Tony, es que Adam Silver, comisionado de la NBA, dio a conocer que la liga ha ido a un acuerdo para que continúen estos partidos en nuestro país. Lo que es una gran noticia. Oye, y la gente, ¿cómo le respondió a Jaques? Fue espectacular cada vez que entraba. Así es. Como la victoria de Miami sobre Washington. Se nos fue rápido la serie mundial. Se nos acabó muy rápido. Se nos acabó en cinco juegos el clásico de otoño. Y recordando, y ahora que fue esto del festejo del título de los Dodgers y el cumpleaños de Fernando Valenzuela, me acordé de otro cumpleaños. ¿De quién o de cuál? Pues de un muchacho, José Bicentenario. Y es que, David, en la serie mundial de Dodgers en contra de Boston, estaba muy contento este personaje porque el juego era temprano, ¿no? Para el horario de Los Ángeles. Y fue el juego temprano y entonces había chance después del juego de ir a cenar y festejar el cumpleaños. ¿Y qué pasó, Andrés? Pero resulta que el partido se va a 18 entradas entre los Medias Rojas y los Dodgers. Que se define, por cierto, con un home run de Max Monzi. Y los Dodgers estaban de regreso en la serie mundial. Y al día siguiente, con el ánimo en todo lo alto, estaban ganando 4 a 0 los Dodgers de Los Ángeles. Y estaba lanzando Rich Hill un partidazo hasta la sexta entrada. Ganando los Dodgers por cuatro carreras. Y de pronto, Dave Roberts, que ya ha cambiado afortunadamente para los Dodgers, decide sacarlo, mete otro pitcher y se acabó la historia. No nada más en ese partido, sino en la serie mundial. Sí, yo pensé que iba a pasar lo mismo en el partido final, el quinto partido de esta serie mundial. Cuando manda al abridor Walker Buehler a lanzar la última entrada. Y dije, ya se está volviendo loco el señor Roberts. Oportunidad para los Yankees. No sucedió. Los Dodgers están jugando de manera impecable. La verdad que sí. Sí, sí, sí. Además, no relevaba Walker Buehler desde su campaña de novato en 2018. No, y lo hizo estupendamente una entrada. Y además, terminó el partido con un ponche, una curva abajo, como lo hiciera Valenzuela en 81. Idéntico el picheo. Sí. Como Fernando Ponchoa a Lu Pinilla. Y bueno, pues el festejo de Dodgers se dio también con este toque especial del cumpleaños de Fernando. Correcto. Fernando Valenzuela cumplía años y la ciudad se entregó al equipo de los Dodgers. Y también se entregó a un nuevo ángel de la ciudad de Los Ángeles, que es Fernando Valenzuela. ¡Memorias! Algunas de ellas son imborrables. Nos acompañarán por siempre. Fernando Valenzuela es el mejor, es el más grande y creo que todos aquí tienen a Fernando Valenzuela. Por la eternidad. Venga Fernando, el primer lanzamiento a la bola viaja. ¡Voy para el gol! ¡Grado por ti, Fernando! ¡Eres el mejor gol, oro! ¡Losquita, Macílica y Tastu! Debajo del Montelí, sobre la calle Gran, con los rascacielos y el fondo de las montañas de San Gabriel, los vientos de Santana se han calmado. Para ofrecernos un viernes en tonos azules, brillantes, inmaculados, por donde se le vea. Un shot de tequila, música en tonos conocidos, policías que hoy parecen inofensivos, el jersey con el icónico 34 y hasta un carrito que vende hot dogs al estilo mexicano. Siempre es complejo saber dónde está uno parado aquí. Lo único cierto es que Los Ángeles está tomada por un ángel que hace 43 años se apoderó de la pasión y del corazón de estas calles, de su gente, de su espíritu. Hoy, el campeón de la Serie Mundial tiene varios motivos para desfilar por la ciudad. Quizá el más trascendente, honrar la memoria de su legendario pitcher. Lo queremos mucho. Todo eso por Fernando Valenzuela, el toro. Hay algo importante para la gente de los clubes. MacArthur Park. El Chihuahuaquila parece lejano, muy lejano de estos barrios. Pero Fernando Valenzuela inspiró mucho más que a jóvenes beisbolistas con sus hazañas. Fernando fue la imagen casi perfecta del sueño americano convertido en realidad. De gente que lucha aquí todos los días para que su gente allá coma todos los días. Mucha gente viene por un sueño. Él vino también a cumplir su sueño, lo que él quería. O sea, él viene por un propósito. Es de admirarlo, pues. Los Dodgers, orgullosos, después de vencer a los Yankees, Freeman, Betts, Otani y su perro. Los héroes de la Serie Mundial han logrado sacar a sus aficionados a las calles. Víctores, felicidad, orgullo. Pero hay otra clase de celebración que ocurre casi al mismo tiempo. Un nuevo ángel sobre la ciudad de Los Ángeles. Valenzuela está allá, aquí, por siempre y para siempre. Su legado es profundo, poderoso, tanto como cuando impulsaba el pie derecho hacia el frente, levantaba la vista al cielo y luego tiraba el screwball que hacía estragos en el bateador. Fernando Valenzuela. No, de ninguna forma. Tú, de aquí, no te has ido, Fernando. Tú sigues aquí, Fernando. Eres un ángel. Y los ángeles permanecen para la eternidad. Gracias. ¡Qué forma de empezar, Fernando Valenzuela! Sí, volvió a ganar la máquina celeste de la Cruz Azul. Es más líder que nunca en la competencia. Con la mágica cifra de 40 puntos, 8 puntos le saca a su máximo perseguidor. Pero resulta, David, Kikín, Osvaldo, aquí en el palco, que en la misma jornada las Águilas de la América le golean al Mazatlán, los tígeres golean a los cholos de Tijuana, los rayados hacen lo suyo ante el Atlas y el Toluca rescató el empate 2 a 2 con el goleador del torneo Pauliño ante un León que cada vez juega mejor. Sí, Cruz Azul es el candidato número uno, pero ¿qué tan solo está en la punta, David? ¿Qué tan solo está la máquina en ese liderato? ¿Qué tan favorito es con estos que ya lo persiguen? Bueno, es favorito, obviamente. Cruz Azul tiene que ser favorito. Yo creo que sería una tragedia para Cruz Azul que no pudiese obtener el campeonato después del gran torneo que está haciendo. Y no solamente eso, está jugando como campeón. Es decir, está jugando con un sistema, está jugando de forma muy ordenada, es un equipo muy bien balanceado, que no tiene además problemas de disciplina. Está bien, está unido el grupo. Y yo creo que Cruz Azul es el gran, gran favorito. Pero el torneo mexicano, Aldo, se juega a dos torneos. Y uno puede ser completamente diferente al otro. Bueno, a mí me da la impresión que esos ya levantaron la mano para ser las principales amenazas del Cruz Azul. ¿A quiénes ven ustedes, Kiki, Osvaldo? ¿O de plano lo ven tan favorito? No, sí es el máximo favorito, pero yo veo equipos que le pueden hacer partido. Ojo con América que está recuperando confianza, está recuperando jugadores, se puede meter directo, ya está Sendejas, ya está Brian. ¿Cuántos puntos le saques a Cruz Azul en América? No importa. Oye, David, acabas de... 16 puntos. Pero me extraña. Acabas de decir, es otro torneo diferente. Sí, sí. No, 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 no. No lo entiendo. Pero no me saques a la América, sácame otro candidato. Ah, espérame. Para poder ganar a Cruz Azul. Monterrey le puede ganar a Cruz Azul. Toluca le puede ganar a Cruz Azul. Y Tigre le puede ganar a Cruz Azul. Me quedo con el tema de Kikín Toluca, 32 puntos, gran temporada de verdad, con gente importante en zona ofensiva, el campeón de goleo prácticamente consumado. Y cuando cierra en casa a Toluca, cuidado. Para mí no lo puedes descartar en ningún... Pero por supuesto, nos sorprendió a todos, David. Y con un año prácticamente del Cruz Azul de Anselmi, ya tenemos suficientes números como para que empiecen las comparaciones históricas con aquel Gran Cruz Azul de los 70. Pero aquel Gran Cruz Azul de los 70 sí escribió grandes números y ganó campeonatos. Porque al final de cuentas, ahí voy, Osvaldo. La gloria se escribe con campeonatos, ¿estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Porque si no va a quedar para la anécdota, el Anselmi de Cruz Azul, como el Celaya de Butragueño o el América de Ben Hacker, que quedaron para la anécdota. Van a dejar récord, pero necesitan coronarlo. Totalmente. Hay que levantar el título. Hoy Cruz Azul es más favorito que nunca. Totalmente. Claro que sí, eso sí. Yo si tengo que apostar algo hoy, lo apuesto por Cruz Azul. Yo también. Cruz Azul, ¿y cuántos más? Para campeón en esta liga. Ahora, a ver si no se mete el gato Ortiz. No, 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 no es polémica. Puede activar ese plan de emergencia en cualquier momento. Ya regresó el gato Ortiz. Cruz Azul, ¿y quién es más para el campeonato de la Liga MX? Recta final en la jugada. Se ha terminado nuestra encuesta. Y ahora, ¿quién podrá ayudarlos? Esto hablando de estadio, América y a Cruz Azul. Propusimos al Nemesio, al Olímpico o el Llano o quien quiera apuntarse, ¿no? Al final del día, todos son bienvenidos a poner su estadio. Que se vayan al Llano. El jarrín de la casa de Toño. Yo presento una queja. Al Llano. Yo presento una queja sobre esta votación en Instagram. ¿Por qué no se incluyó el Atlante? El estadio es el azulgrana. ¿Por qué no se incluyó el Atlante? Porque estamos hablando de equipos de primera división. No, Henry. No, pero es el estadio. A ver, es el estadio de la ciudad de los deportes. Cuando juega el Cruz Azul es azul. Cuando juega el Atlante es azulgrana y cuando juega el América es... Es qué, es amarillo. Amarillo. Es multifacético. Ahora, es la misma porquería, perdón. Bueno, el estadio es una vergüenza. La cancha está bonita. O sea, el Llano para ti sería mejor. Sí. No, cualquier cosa, Nakati, menos que el América juegue en CEU. En CEU no. En CEU jugaba el América hace algunos años antes de jugar en el Estadio. Pero ¿por qué? Los tiempos han cambiado, Enrique. Se ha hablado de Cuyla también. No, y la corregidora de Querétaro. Que se vayan a la deportiva del Estado. Pues lo llevan al Estadio Jalisco, hombre. Por eso les dije, propongan su estadio, propongan su inmueble y ya con eso puede ser mejor resultado. A ver en qué termina este asunto. Ya nos vamos. Los esperamos el próximo domingo aquí en La Jugada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ahora Boost Model tiene una red 5G con cobertura nacional del 99%. Miami, New York, Houston y donde estés. Y para celebrar, te damos el plan con todo. Dos líneas con llamadas, textos y datos ilimitados y llamadas y textos ilimitados a Latinoamérica. Todo por 100 dólares al mes. Además, incluye dos Samsung Galaxy A15 5G gratis. Visita tu tienda Boost Model. Solo para clientes nuevos. Los clientes que utilicen más de 50 GB de datos por línea podrían experimentar velocidades más lentas. Impuestos adicionales. Visite las tiendas para obtener más detalles. Gana puntos cada vez que ordenas tus favoritos desde el app de McDonald's. Y mientras más puntos, obtienes gratis más de tus favoritos en el app de McDonald's. Y ahora seguro vas a estar obsesionado con el app de McDonald's. Pero hey, una victoria es una victoria. Y una oferta es una oferta. Elige entre unos Chicken McNuggets de cuatro piezas, un Hot and Spicy McChicken, un McDouble o un McChicken y llévate dos por solo $3.99. Precios de participación pueden variar. Producto individual a precio regular. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Para, pa, 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 pa. JCPenney tiene más regalos y grandes ahorros toda la temporada. Porque queremos que cumplas la lista de deseos de tus seres más queridos. Regala de jeans a diamantes, de pijamas a perfumes y de batidoras a masajeadores. Tenemos más opciones que nunca a precios increíbles para que regales y ahorres más esta Navidad. Además, descubre nuestras grandes marcas como Levi's y Legos porque en JCPenney tenemos regalos para todos los gustos y todas las edades. JCPenney, vale la pena.